Continuamos en el programa de Salud Natural hoy con el licenciado nutricionista Jesse Gutiérrez un experto en el tema de Salud Natural, mire sobre 30 años en el mismo lugar, allí en el mismo lugar ayudando a miles y miles de personas, está en Coral Gable, allí mire en la Coral Way en la 3202 Coral Way, al lado de la tienda Benjamin Moore miles y miles de personas han pasado por sus manos y por sus consejos en estos más de 30 años es una familia, es una familia, yo digo que es una iglesia lo que tenemos ahí porque vamos a celebrar salud, a preservar eso que es tan precioso y para recurrir las farmacias de Dios, las medicinas naturales saber cómo usar estos recursos, estas medicinas naturales, poder aplicarlo a nuestra necesidad es algo importante y hay un mar abierto de información y desinformación que a veces le es difícil a la persona dar con lo que de verdad le hace falta para su situación entonces mi consulta gratis, me pueden visitar, estoy ahí para ayudar tengo asistentes que están muy bien documentados, a veces pueden llamar y hablar con Janina o hablar con Estefanía o Sue y otros que tienen tiempo ahí, que aprenden y han aprendido mucho en los últimos años y también te pueden informar con ciertas necesidades si van en persona la consulta conmigo es gratis y los invito y así conversamos un rato entre familias, entre amigos mire que interesante verdad, tengo un familiar que compra por internet un producto que yo lo vi allí en la farmacia y como lo vi a un excelente precio compré dos y dije oye esto va a ser un buen regalo porque es una persona que yo quiero mucho y se lo envié y me estuvo demasiado agradecido, ella tenía infecciones urinarias cuando digo tenía en pasado porque en un día comenzó a hacer también sus investigaciones hasta que encontró este producto que se llama Crank Actin yo no le quise preguntar mucho porque era algo bien personal pero para que precisamente es este Crank Actin es un extracto de Granberry que es una fruta que las propiedades y el beneficio al sistema urinario está bien documentado Solray lo distribuye y ellos tienen distribución nacional de ese producto, es un concentrado de la esencia de la fruta de Granberry sin el azúcar, sin el sabor que a muchos no les agrada, entonces para personas que han sufrido de cistitis crónica han encontrado una gran ayuda con el Crank Actin de Solray y es algo muy natural y muy beneficioso eso lo pueden conseguir a través de Amazon, yo lo tengo en mi farmacia, muy buen producto, me alegro que lo haya recurrido hay otro que se llama Demanos, que es una sustancia que en estudios publicados ha ayudado mucho a personas que sufren de estas infecciones urinarias mira, tanto hombre como mujer, pero quizás más en las mujeres estadísticamente, ocurre un problema de reocurrencia tienen una infección, van al doctor, toman antibiótico, el antibiótico les radica la infección actual pero al paso del tiempo reocurre, vuelve, parte de la razón es que al tomar el antibiótico acabaron con la flora intestinal entonces deja la mujer más vulnerable a otra infección, esa es una de las razones por qué es tan importante tomar probiótico yo los tengo aquí, mire, tengo aquí casualmente tres de ellos viviste preparado y los traje los tres porque digo, bueno, los tres parecen lo mismo pero se ven diferentes son como tres diferentes y eso le quería preguntar, ¿para qué es cada uno de ellos? mira, el microbiome de Solray son vacilos búlgaros, probióticos de alta calidad y elaboración y también de cuidado, este es un producto que se mantiene en refrigeración porque la cápsula contiene cultivos vivos de bacteria buena y sea para la digestión y prevenir gases y mantener buena higiene de corn o incluso para ayudar la producción de ciertos anticuerpos que requiere esta bacteria para producirse la flora intestinal es esencial, donde hay bacteria buena no hay bacteria mala y volviendo al tema de la cistitis o las infecciones urinarias en mujeres muchas veces se toma un antibiótico, se eliminó la infección pero también se eliminó la bacteria buena en el colon y esto le da oportunidad a que la bacteria nociva se reproduzca rápidamente y domine el colon la mujer, porque está tan cerca del área vaginal, esa bacteria se traslada a la uretra y entonces vuelve a infectar a la mujer y entonces otra vez tiene que tomar antibiótico esto se encuentra mucho en personas de la tercera edad esto también tiene que ver con temas de candida, infecciones de levadura en mujeres de todas edades restauración de la flora intestinal es importante el microbio es bueno entonces el microbio es uno de los mejores y la fórmula de mujeres por ejemplo tiene ciertos cultivos que son bien agresivos contra esas bacterias que tienden a contribuir a la candida o problemas de infecciones vaginal o urinaria el otro que dice 50 plus microbiome esa es una elaboración un poquito diferente es para personas ya que vamos a decir pintan ganas de más edad y tiene una fórmula para ayudar a problemas típicos mira, muchos después de cierta edad cuando le hace una colonoscopía le encuentran pólipos, le encuentran divertículos, le encuentran hemorroides estas son situaciones que se pueden desarrollar en grandes problemas un divertículo se puede infectar que viene siendo como un bache en la carretera como una depresión, un huequito en las paredes del colon donde ahí se puede formar una infección bacterial que crea una crisis de diverticulitis mandando el paciente para el hospital estudios muestran que si la bacteria buena si los probióticos como el microbiome de Solray si estos cultivos están dominando esos divertículos esos huequitos, las paredes del colon la bacteria nociva no se puede establecer porque la bacteria buena compite con la mala la bacteria buena mata la mala entonces es una protección y vemos en estudios publicados que personas con divertículos que toman los probióticos no sufren crisis de diverticulitis ¿Debe ser entonces un suplemento diario las personas que sufren de divertículos? si y no, porque si es un caso severo ya que ha habido episodios de diverticulitis tengo un familiar que ha estado hasta en el hospital en un caso así más vale tomarlo siempre pero para la persona que lo toma como prevención se puede tomar un frasco, un mes establecer la bacteria con el microbiome de Solray y entonces ella se mantiene, se reproduce por un tiempo cada tres meses repetir un frasco y así vamos renovando como sembrando semillitas para que se reproduzca y domine la bacteria buena los gases, la digestión mejora el sistema inmunológico la resistencia a todas las infecciones mejora no basta, hay personas que sufren de estreñimiento este es quizá otro ejemplo de un caso donde deberían tomarlo con más continuidad sufren de estreñimiento y por hecho retienen materia fecal dándole oportunidad a la bacteria nociva a reproducirse porque ahí esa materia fecal se descompone y la bacteria nociva entonces acaba con la flora en casos así tenemos que hacer dos cosas limpiar y mover el bolo fecal y entonces restablecer la flora con los probióticos tremenda explicación mire, ustedes ven ven por qué en este programa siempre tenemos al licenciado nutricionista JC Gutiérrez porque es un experto en el tema de la salud natural ya usted sabe dónde conseguirlo 3202 Coral Way al lado de la tienda Benjamin Moore o puede llamarlo al 305-445-3320 lo doy nuevamente 305-445-3320 cuando regrese personalmente voy a estar hablándole de unas grandes ofertas que tenemos que aprovechar en este momento y además le voy a hacer más preguntas para que nos eduquemos nos preparemos y ayudemos a nuestro cuerpo a recuperarse y a mantenerse sano venimos en breve gracias う lubricant nos Arts 3 2 3 4